Eso, codos y entre los deditos, así ya Eso, dedito por dedito Eso, de la forma, ¿alguita otra vez? No, se llama sube jabón Eso, humo y secado Vamos a ir preparando Aquí ya seguimos con otra actividad Mientras tanto, porque aquí tienen los coches de crepes Vamos a enseñarles como se prepara con crepes Pues yo soy un poquito ya, la verdad Es tan marco Antonio, esta mexicana Me ha sacado un poco de calor Y además yo soy un poquito cansado Entonces yo lo voy dirigiendo A ver, yo lo voy dirigiendo, por favor Primero, le echan un huevito Oiga, oiga Yo sí sabía que el techo era como Aquí lo voy a poner Le echan un huevito a la licuadora, por favor Le echan un huevito ¿Uno? Sí, sí Uy, ¿quiere más? Uno, 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 uno ¿Echan un huevito a la licuadora? 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 No lo piense en tanto Después repite No lo piense en tanto ¿Cuánto huevo le gusta usted? ¿Cuánto huevo le gusta usted? ¿Todo? No, uno ¡Un huevito! ¿Echan un huevito? ¿Y por qué le va a echar huevito? por si es delin delin quien va a echar el huevito porque tiene proteínas tiene proteínas fuerza para echar el huevito con fuerza con cáscaro porque tiene calcio un abrazo ya preparo el huevito ahora que mas le hacemos al huevito ya tenemos proteínas una harinita es recomendable una harinita aquí tiene harinita ahora si le puedo agregar una cucharadita de harinita no tanta ya esta por lo grande ya tiene harinita que mas le vamos a echar? por que puede ser 3.5 de onzas de agua agüita 3.5 de onzas yo si sabe que es agua como se puede? como sabemos? en el mercado hay esos vasos cierto? si es el mas común 3.5 de onzas de agua la mitad esta esta por eso la esta 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 y ee que esta cocinando hombre que va a ser ahora le agregamos que huele a llevarte no es que no te implante es que metas el huevito y ya metemos que es Que termine Que termine Que termine Que termine La leche Echemos la leche Porque le echamos la leche Que le estamos echando Agua H2O Le echamos Le echamos el huevito Le echamos la leche Le echamos la harina El calcio Y tiene 3.5 No, 4 onzas 4 onzas Ahí 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 Ahora Se ha equivocado Tapa No, algo muy importante Algo le falta Aquí le falta El amor Un cajito De azúcar Una pizca No, pizca No, pizca No, pizca No, pizca No, no No, no No, no No, no No me pota caña al cielo No, pizca Pero con el huevito Sí Otra pizca Entonces Dos pizcas Otro, otro, otro Ahora Sal Otra pizca de sal Bueno, otra pizca Ahí está bien Entonces tapamos Pasaría el experto Listo, jugamos Vamos a ver Vamos a preparar un crepe Parece que está muy aguado Ah, parece que está muy aguado Me parece a mí Y así dice que no sabe Y así dice que no sabe Y así dice que no sabe Y así dice que me parece que no me voy a echar Y así dice ¿Echale que ni que después de echarme salgo? ¿Echale que ni que después de echarme salgo? ¿Echale que ni que después de echarme salgo? ¿Echale que es más bonito? ¿Echale que después de echarme salgo? ¿Será que está bien ahora sí? Mire, vosotros Te digo acá un poquito ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ya saben? ¿Ya saben? Tacañita 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 Tiene que poner la testilla Ya quedó perfectamente bien ¿Esa es vacío? ¿Esa es vacío? ¿Esa es vacío? ¡No! Vamos a ver si es cierto, si es falsa ¿Cómo sabemos? Presamos la estufa Bueno, yo se la sé A la sección en la piscina Para que no se le pegue ¿Cómo? 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 ¿Cuánto control? ¿Cuánto control? ¿Cuánto control? ¿Cuánto control? ¿Cuánto control le gastó? ¿Y lo de la liga? ¿Puesto? ¿Sólo le toca al señor Trayta? La otra primera ¿No? ¿No? ¿Y lo de la liga? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Le echaremos aquí toda la tarde Si Ah ¿Va a tocar lo que yo le dije? ¿Sí o no? ¿La otra se le dije que no va a pasar? ¿Por qué no subimos un poquito? Ay, sí ¿Y que pase cada una mañana su vez? Sí, va a tocar hacer así porque si no Yo soy cansado para que no te quede preparar Oye, usted es muy perezo ¿Qué pasa? Le echamos mantequillita La margarina Aquí vemos ya La grasa Si Que nos hace falta el poco el cuerpo También dice que hace grasa Entonces, aquí está la grasa Pero ahí está Cuando comience a usar un poquito Y un poquito de mantequilla ¿Qué quedó? No va a nada Vamos a agregar la mezcla Dándole preparar antes Ok Hacemos preparaciones A ver Si es cierto Bueno, gracias Bueno Tómame mucha atención Gracias, hermano Vas a agregar Una cuarta parte de ese vaso Ahí Yo voy a hacer Un ejemplo Práctame Luigi Del Zip Te 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 Blas Te 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 ¡Suscríbete al canal!